Bueno, bendiciones a todos. Estamos aquí hoy en la mañanita de hoy, lunes. Me levanté viendo un video que me sorprendió, ¿verdad? Desde siempre uno sabe, por lo que les dijeron desde chiquito, por lo que uno ha estudiado, por las prédicas que uno ha escuchado. Siempre uno ha entendido, y todavía yo lo entiendo, que el diluvio en el tiempo de Noé fue en el mundo entero. El agua cubrió toda la tierra, cubrió todo. No quedó nada de firmeza, tierra. Todo quedó cubierto por agua. Pero tenemos aquí, me levanté, vi un video de este hombre, un teólogo, que con mucho respeto, él, pues, hace un clamo, ¿verdad? Él piensa que el diluvio no fue mundial, ¿sabes? Que no fue que el agua cubrió todo el mundo, que solamente fue local. Donde ellos vivían, él lo dice como, para no decir que fue algo pequeño, minimizarlo, pues, él dice regional. Y, pues, eso me choca un poco, un tema bastante controversial que el hombre tiene. Y los comentarios, ya tú sabes, son la mayoría en contra, diciendo que no, que eso fue mundial, de acuerdo a la Biblia. Y vamos a leer esa parte bíblica de Génesis que dice, y vamos a examinar un poquito sobre lo que dice. Yo entiendo que fue toda la tierra, literalmente, todo, cubierto. Yo, pues, no soy un teólogo ni nada, pero creo que es básico. Pues, el hombre es respetuoso y dice que eso es lo que él piensa y que no tiene que ver nada con la salvación ni nada por el estilo. Solamente es cuestión de interpretación bíblica. Y hay personas que, pues, tienen su forma, ¿verdad? Y entienden otra cosa y lo comparten. Y, pues, a veces la reacción de la gente es negativa, a veces positiva. Pero, bueno, yo quiero mostrarles un poco del video. El video, no quisiera ponerlo completo, ¿verdad? Para que no se aburran, pero por lo menos lo más esencial y todo. El video es en inglés, pero tiene sus títulos en español. Y están ahí bastante, van a estar ahí bastante en el centro para que los puedan ver. Y después, ustedes, pues, analicen y qué ustedes piensan sobre el diluvio. Vamos a ver, vamos a ver el video rapidito. Vamos a empezar aquí, mi gente. So, you recently found yourself at the center of some discussion and debate over Noah and the Ark. Let's start with the beginning of that. How did that discussion and debate begin? Yeah, I put out a video arguing that the flood of Noah in Genesis 6-8 can be interpreted as talking about a regional event that was in a huge area of the earth, but not all over the globe. And I did that just because I know this is a topic that causes some people, especially Christians who are more scientifically minded, but also some of those looking into the Christian faith. Ya ahí podemos ver que él dice, puede haber sido. O sea, tampoco yo lo veo como que él está afirmando que eso es así, pero él está como que diciendo, esto puede haber sido así. No necesariamente fue toda la tierra de acuerdo a su interpretación, como él la interpreta, ¿verdad? Como teólogo. Y pues conocedor de la Biblia. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. It's a real issue for a lot of people. And I just wanted to help people understand some of the arguments for that view, help people understand that there actually are differences within Orthodox Christianity historically. A lot of people are not aware of that. And in my own journey on these things, and then in the kind of ministry I desire to have, I've just become convinced that we have to talk about these things and we have to kind of try to help people understand what are the arguments on each side for and against. Sure. And then you have salvation issues and you have things that are not salvation issues, right? And so people tend to get very worked up about specific issues, the rapture, for instance. You know, we can go down the line on these things that people will dig in on. I think Noah's Ark is one of those things, because a lot of people see the argument as one being a literalist argument and one being non. And so even this idea of a local flood, as you were saying, a lot of people maybe haven't heard about this. So what is your personal take now on this? Do you believe personally it's local? Do you believe it was worldwide? Where do you sort of stand on that? I incline toward thinking it was local or regional. Sometimes I use the word local and people think really small. So I'm trying to use the word regional more. That's not 100. Ahí estamos viendo la afirmación de que él cree que el diluvio fue algo local. Él usa la palabra regional para que no se vea como que algo bien pequeño, como si fueran dos o tres millas nada más que se llenaron de agua, sino algo, una región bastante grande. Vamos a seguir viendo. I'm not sure about that. I really agree with what you just said, that this is not a salvation issue. Now, if we were to talk about the truth of Scripture about this, that would be more important. But here we're talking about how to interpret these three chapters in Genesis. And there really is a good case, actually, that in its original meaning, the author and the original hearers wouldn't be thinking of planet Earth, all of the globe of planet Earth. So this is just a matter of interpreting Scripture. But yeah, I incline toward thinking it probably was a local or regional event. And, you know, there's lots of arguments for that. We have to remember that humanity at this point appears to also have just been regional. This is before the dispersion of human beings that happens after the Tower of Babel in Genesis 10 and 11. So all of human beings are in this one portion of the Earth at this point before they had dispersed throughout Earth. Basically, it means that all the humanity was in that direction. And when it says in the Bible that it destroyed all the living beings, all the humanity, well, it means that the humanity was in that region and that the water was just there. No necessarily it was in the entire world that covered all the whole earth. But now we're going to see the Scripture and we're going to see what he says. So that's one of the considerations that's really important here. Well, and that's actually an interesting, of course, you know, when you think of it that way, someone could argue, well, technically it was a quote unquote worldwide flood from a human sense because the entirety of humanity was there in one place, not meaning the entire Earth, obviously, at that point, but where all of the humans were living, that that would be considered essentially, you know, a worldwide flood. So you could play with the wording on that. But obviously when you put this video out and you're no stranger to putting out videos that might get reaction, obviously, on some difficult topics like this one, what happened? What were people saying? What were the responses like? Yeah, it was interesting. The YouTube comments were pretty much what I expected. Some disagreeing, some appreciative, kind of a mix. And he was sure that when he was releasing that, I read, I read the comments of the video and many people are basically in contra of what he was saying bíblically, right? Many people writing verses and everything. So he said that that was what I expected. He said that was what I expected. I imagine that, well, that was what I expected. Twitter or X as I guess we now call it, there was also a mix, but there was a lot more negative responses. And I don't know how social media always works where something can sometimes get in the algorithms in a certain way and certain people tend to run with it and it becomes more visible in certain circles. But for whatever reason, yeah, I got a lot of reactions and I wasn't actually that shocked by that. And nor did it faze me too much. As you say, I mean, this is part of the world we live in right now, but I would just say my heart burns with a passion to try to help people experience assurance in the gospel. And this is an issue that causes people deep anxiety. And I think a lot of the reason for that is just because people have never learned about the history of the, you know, and I put out a follow-up video just walking through the history of how many godly Orthodox Christians have held to this view. You can find the most conservative commentaries on the book of Genesis and study Bibles and other books by impeccably conservative evangelical scholars arguing for this view. I just think a lot of people aren't aware of that. So I think a lot of that reaction, if I don't want to be rude to anyone, but I do think it may have been coming from a place of maybe a more immediate response, not necessarily a very studied response. And so that's part of why I'm glad this is going on, hoping that this will at least cause people to think more deeply about this and maybe give some listening and consideration to why a lot of Orthodox and Evangelical Christians have seen it in this more regional way. So básicamente lo que yo entiendo que él está diciendo ahí es que pues la mayoría de los comentarios negativos y que están en contra pues vienen de personas que tal vez no son muy estudiosas que digamos. O tú sabes, eso es lo que básicamente en otras palabras nadie se está diciendo y que hay que estudiar y profundizar más la palabra en cuanto interpretación se trata y todo eso. Vamos a seguir viendo el video. Pero ¿qué es lo que te llevaría a y a otros, como mencionaste, esto no es una nueva vista y es importante para ilustrar, para tener una proclividad hacia el regional? ¿Qué es lo que es scriptural que te hace decir, quizás no fue esta flora mundial como muchos han dicho? Aquí que se pone bueno porque él da dos razones mayores por las cuales él cree que el diluvio era regional y no fue worldwide, no fue en el mundo entero. Ok, I'll just run through my main two reasons here. The first one has to do with the biblical language and how the Bible, all throughout the Hebrew Bible, how it uses language to refer to the world. And basically what I do in my first video is I go through a number of examples where the biblical author, whether it's in the book of Genesis or elsewhere in the Hebrew Bible and even in the New Testament, will use this seemingly comprehensive language. All the world or all the earth, every nation under heaven, this kind of language. But it will be clear from the context that actually it's talking about a region. In Acts chapter 2, the gathering of Pentecost has every nation under heaven. Those nations are then listed and they're all basically Mediterranean. In Genesis 49, the famine of Joseph, it says all the earth came to Egypt to buy grain. Exact same language as you find in Genesis 6 through 8. In 1 Kings 10, all the earth comes to Solomon to hear his wisdom. And yet we know this is not the aboriginal Australians traveling to the Middle East and the ancient Mayans traveling to the Middle East and so forth. So essentially the first appeal is just trying to interpret this language consistently and then especially with Genesis 10 and 11 where these nations are all listed, they're all regional, and then it says in Genesis 11 1, all the earth had one language. So it just seems like what the author meant to convey by all the earth was all the known earth because people in that day didn't know about the American continents so they would have no reason to use language to refer to those places they've never been to. So that's the first reason is just trying to interpret ancient language in how it was intended and not kind of imposing modern understandings of geology back onto it. And I'll give my second reason here and feel free to interrupt if I'm going on too long. No, this is actually very interesting and helpful. I think people will find it helpful to the discussion. Okay, good. So, basically he's saying of the way he's interpreting when he says all the earth that in certain occasions in the Bible all the earth was impossible that it were literally all the people of the world that he referred to local events that he was referring to what he is referring to there and that those people obviously didn't know the other continents that exist in the world but obviously God yes because he is the creator and he knows all the other continents all the parts of the earth all the world and he knows that in the future that everything would be able to discover or the history human would not be in that moment he would continue to get to here today until where God has brought 20 24 in the year 2024 donde Dios ya sabía que la tecnología augmental que ya íbamos a mirar el globo terriaco del espacio que íbamos a traer el cohete ¿entiendes? que iban a haber carros que iban a haber científicos enfermeros doctores ya Dios pues sabía eso este nada vamos a seguir viendo me gustaría saber que ustedes opinan sobre esa primera razón que él dio ahí vamos a ver la otra segunda ¿no? porque again these son things that i think it es helpful for us all to wrestle with so that even if someone is listening to this and doesn't agree it might at least understand why someone might have a good motive in interpreting the text this way they're not just trying to throw the Bible away or something like that and the second reason is when you really imagine what a global flood would entail in light of what we now know of the earth as a round globe it would it it forces you to multiply the number of miracles that would make it work beyond what the text of scripture indicates you have to try to find a way to transport all of these animals to and from the Middle East especially special climate animals or special diet animals like the kangaroos are only in Australia there's certain animals that only live in the the Amazon rainforest and so forth they've got to get there and back afterwards you've got to explain how they all fit on the ark every single animal species on planet earth in the ark cared for by eight people ahora ahí hay una cosa ahí hay una cosa o sea obviamente todos los animales que vemos hoy en día no existían para ese entonces no todos no todas esas especies porque sabemos que hay especies hay animales que hoy en día son mezclados unos con otros hechos por el mismo hombre verdad como por ejemplo sabemos que no habían y esto soy yo aquí hablando en mi opinión en mi verdad hablando claro aquí lo que pienso imagínate tú en el arca no habían por ejemplo los perros people o los siberia huskies porque esos son perros que obviamente se crearon acá el mismo humano combinando uno con otro sale ese tipo de perros entiende eso les voy a poner algo aquí rapidito y seguimos viendo ahí por ejemplo si vamos a si vamos aquí al internet y vamos a answer in genesis verdad que es donde esta gente el creador de este website que es el creador del arca de no es que es la camisa que yo tengo aquí ahora mismo si la pueden ver el arca de no es en kentucky si no han ido vayan a visitarla hecha con exactamente las medidas que dice la biblia y todo ken hem se llama el creador de esto de 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 este parque y también el creador de ese website perdón espérate disculpen que se me olvidó cambiar el chat esta es la camisa mirenla aquí se llama ark encounter eso está en el estado de kentucky si no han ido a ver eso vayan a verlo el hombre se llama kenhan vuelvo y repito ahorita después de que termine esto voy a tratar de buscar unas fotitos que yo tengo que nunca puse y cositas para enseñarle cómo es ese lugar de verdad que el que no ha ido vaya y visite el ark encounter en en kentucky en el estado de kentucky y vaya y vea videos del creador de todo eso se llama kenhan y es muy muy bueno entonces él explica verdad la diferencia entre species y kind cómo es que realmente no todos los animales que vimos que tenemos hoy todas las especies de perros solamente pues había una especie por ejemplo de perros que entró al arca una especie de oso una especie de de gatos como leones y todas esas cosas eran ciertas eran especies que después se procrearon y se distribuyeron por toda la tierra como sucedió yo no sé porque yo no estaba ahí yo no estaba ahí pero no podemos pensar que literalmente todos los animales que vemos hoy estuvieron en el arca sino fueron las especies los kain que entraron al arca entiende eso eran mucho menos animales que lo que había que lo que hay ahora por eso es que cuando él dice que hay que ver cómo cubrieron todos los animales del mundo todas las especies que hay en Australia los osos polares África todos los leones y todo eso cómo cubrieron todos en el arca bueno obviamente pues para mí eso es imposible porque no existían todos esos kain para ese momento todas esas especies que tenemos ahora tantos perros que hay que son mezclados unos con otros ¿sabes? es imposible entonces pues yo pues no sé cómo explicar esto literalmente es mucha la información que tienen aquí visiten este website de Answer in Genesis y ahí explican la diferencia entre ¿verdad? los species y kind y cómo bueno ¿verdad? todo lo que yo estoy hablando aquí lo explica aquí ¿ve? la variación de los perros ¿ve? de aquí hay gallina la variación es mucho los caballos es mucho es mucha mucha información de la forma que ellos lo explican ellos lo tienen bien bien organizado un estudio bien bien chévere y pueden ir a buscar eso y eso pues le va a dar toda esa información para que entiendan lo que yo estoy diciendo vamos a vamos a seguir viendo el video vamos a seguir viendo el video del hombre aquí por un año lo que comes together to make you say okay god is omnipotent god can do anything but when the miracles required for this interpretation go beyond what the text seems to indicate you know a lot of the these global flood proponents today have to posit what was not the general historical understanding of a rapid evolution of animal species after the flood so as to account for all the animal species that we have today these are things that aren't in the text and so in light of that it kind of reinforces the first point of maybe this ancient language is functioning in genesis 6 through 8 the same way as in genesis 10 and 11. you know all the known world is what's in view you know as you sort of reflect on this and look at the reaction and again you're not new to this but yeah there's a lot of intense response when these sorts of things happen in general what's some advice you have to people on both sides of this issue on oh anyway so there's this one and then there's other things that people say that this man has no thing to do with salvation and that there is no need to be fighting for that topic and that really there is a thing to reflect the love and that in christian Jesus and everything if the man is christian is only because it likes to reflect on certain things y que respeta la opinión de cada persona y toda la cosa. Bueno, vamos a leer aquí un poco en Génesis 7, ¿verdad? También, de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasando aún siete días, yo haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Tú sabes, está hablando de la faz de la tierra completa. El 11. Ok, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las... Aquí es la parte que yo... Esta es la parte que yo me impresiona. Porque dice, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Tú sabes, yo digo que es que esto está hablando con un poderío grande cuando dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. O sea, estamos hablando de algo masivo. O sea, yo no puedo ver eso como un aguacero normal que vemos aquí por 40 días. Tú sabes, yo estaba leyendo un... Algo aquí que dice, dice... Déjame buscarlo, espérate. Dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquí se usan poderosas imágenes para transmitir la intensidad del diluvio. Las aguas brotaron desde arriba y debajo de la tierra para cubrirla por entero. Hubo lluvia continuamente 40 días y 40 noches. O sea, esto no fue un aguacerito. 40 días y 40 noches. Esto no fue un aguacerito que tú escuchas ahí en el techo cayendo agua. No. Estamos hablando que yo me imagino esas cascadas de agua bajando, brotando una cosa increíble. Tú sabes. Y dice también, vamos a seguir leyendo. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alcanzaron el arca y se elevó sobre la tierra y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. O sea, todos los montes. Vamos a ponerlo aquí. Vamos aquí. Espérate. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos. Todos los cielos. Todos los montes que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Ahora bien, vamos a ver cuántos son 15 codos. ¿Cuántos son 15 codos? O sea, quiere decir que las montañas más altas bajo todos los cielos, o sea, la montaña más alta que hay en la tierra subió 15 codos más arriba de la montaña más alta. Ahora, vamos a ver. Yo tengo una tabla aquí que mide, que te enseña más o menos cómo son los codos, cómo se miden. Si pueden ver. Conversión de codos a pies. Aquí podemos ver codos a pies. La fórmula, miren aquí. Aquí está la fórmula. La pueden leer. Cómo convertir de codo a pies. Un codo equivalente a 1,5 pies. Aquí lo ven. Un codo es igual a 1,5 pies. Por ejemplo, si el número codo es 35, entonces su número pies equivalente sería 52,5. Aquí está la fórmula. 35 codos es igual a 35 por 1,5 pies. Es igual a 52,5 pies. Yo sé que esto es un poquito complicado, pero así es que es esto. Vamos a ver. Mira aquí. Un codo es igual a 1,5. So, 15. Vamos a ver cuánto es 15. Mira aquí. 15. Es igual a 22,5 pies. Por encima de la montaña más alta que existe bajo el cielo. Así que, bueno, ahí lo tienen. Yo pienso que el agua creció y cubrió toda la tierra literalmente en el mundo. Pero si ustedes, ¿verdad? Piensan de lo contrario y están de acuerdo con el argumento del varón de Dios allí. Pero nada, mi gente, déjame saber qué piensan sobre este tema. Esto no es un tema para discutir ni nada de eso. Es cuestión de aprender de la historia e interpretación bíblica. Lo importante es que creemos que esos hechos sucedieron y que la Biblia es la verdad y que esperamos en la segunda venida de Cristo Jesús por nosotros. Y mira, les voy a mostrar la vez que nosotros fuimos a ver el Arca en Kentucky. Aquí hay una foto, ¿verdad? Cuando fuimos allá. Esto es una cosa muy impresionante. Tienen que ir allá el que no ha ido. Allá atrás está el Arca donde el creador, Ken Ham, ellos tardaron mucho tiempo en investigar las medidas que dice la Biblia, ¿verdad? De cuán grande era el Arca y ahí lo tienen. Es una cosa inmensa. Una cosa bien, bien, bien grande. De verdad que sí. A ver si tengo otra foto aquí para mostrar. Tengo unas fotos aquí, varias fotos que realmente nunca las puse, nunca han salido. Mira, aquí tenemos a Dina y aquí tenemos a Adri. Muchas fotos aquí que nunca puse, ¿verdad? En mis videos, tengo tres videos yendo para el Arca de Noé y tienen también lo que se llama lo que se llama el Museo de la Creación que es parte del Arca, la misma compañía, el mismo parque. Una cosa impresionante. Un museo que te enseña, wow, sobre la creación de Dios, cómo sucedió eso, ¿verdad? Y estas son figuras que ellos tienen allá adentro para tú observarlas, ¿verdad? Un arte. Un arte. De cómo pudo haber sido ese momento cuando creció el agua y el Arca empezó a flotar. ¿Ves? Tienen muchas cosas. Aquí tenemos a Noé con su familia adentro del Arca. Ya adentro. Hacho, Noé, te digo, ese museo es bien, bien bonito. Aquí tenemos una foto del Arca ya cuando se baja el agua y queda en una montaña, ¿ves? Es como una, un ejemplo más o menos de lo que pudo haber pasado. Estos son artes que son tamaño de unas figuras, tamaño, yo diría, no sé, ese Arca tal vez era como del largo de mi mano, tal vez, así, están detrás de unas vitrinas y tú las puedes ver. Déjame ver qué más hay por aquí que se vea desde afuera. Miren esta foto, miren. Miren cómo se ve esa Arca desde abajo. Es una cosa impresionante. Miren las personas que chiquitas se ven. Mira eso. Es un building completo de como tres o cuatro pisos. Tú sabes. Es una cosa impresionante. Déjame ver qué más hay por ahí. Lo que estoy aquí es compartiendo con ustedes. Ah, miren este video. Miren este video. Este video es un ejemplo de lo que yo estaba hablando ahorita de los animales que hoy en día están mezclados. Están mezclados. Por ejemplo, ese caballo que ustedes ven ahí ya ustedes van a ver lo que es. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Verdad. Los chicos son los de la boca. Pero esto es una cegra mezclada con un caballo. A Zorce. Una Zonky. Si ustedes ven que dice Zorce en Zonky. ¿Ok? Zorce en Zonky. En Zonky. So, Zorce es Zorce es en amarillo. Usted que dice ahí Zorce arriba en amarillito dice Zorce. Eso significa que un caballo que estaba mezclado con cebra y caballo ya estaba mezclado. Ya era cebra y caballo. Salió un animal que es un caballo que se llama Zorce que está mezclado con cebra y caballo. Entonces, el otro es Zonky que es una cebra mezclado con un burro. Ya ahí tenemos cuatro animales porque son dos cebras y tenemos burro y tenemos caballo. Entonces, ese Zorce y ese Zonky lo mezclaron en uno y salió lo que se llama cervoids que ellos le pusieron cervoids. So, ese animal que sale ahí es una mezcla de cebra, caballo y burro. Y obviamente, ese animal que vemos ahí no estaba en el arca porque eso fue creado acá en los tiempos modernos. Por eso, en el arca no es, era, es imposible decir que todos los animales que vemos hoy en día, una pareja de cada uno entraron en el arca. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora, vamos a ver. A cebra cebra con un caballo. Cibroy. Cibroy. No, este chivina. Peor. Esto es mezclado una cebra con un caballo y una cebra con un donkey y nos unieron estas dos mezclas que son cuatro mezclas para crear esto. Wow. Ahora que se ve así, eso hace sentido. Nosotros, nosotros no nos habían, no nos habían dado cuenta de eso. Por eso, son hombres sorprendidos. Dina está ahí hablando sorprendida porque realmente no nos habían dado cuenta de lo que decían en lo amarillo. ¿Entienden? So, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. Anyway, ahí se acabó. Ahí se acabó, ahí se acabó. Ahí se acabó. Vieron que interesante esto. Tienen que ir allá, de verdad. Hay muchas cosas bien, bien chéveres. Esto es, ah, esto fue el torneo que yo hice de la parte 3 cuando fuimos allá a la Arca. Tienen que ver esos videitos si no lo han visto. Tengo tres videos, vayan más atrás del canal, los otros videos y van a ver esos videos que hicimos allá, ¿verdad? Están bien chéveres. Les voy a enseñarles una o dos fotitos más por aquí y ya los voy a dejar, ¿verdad? Para que no se aburran de mí. Para que no se aburran de mí. Aquí tenemos una escena de cuando Caín mató a Bel. Allá también la tienen dentro del... Creo que esta parte es en el museo. Esa foto no me acuerdo. No me acuerdo de esa escena, no me acuerdo lo bien que era. A ver qué más hay aquí. Una o dos fotitos más, una o dos fotitos más para que ustedes vean. Esto es en el museo, eso es en el museo. Esto es en el museo cuando tú vas. Aquí estamos dentro del museo también. Mirad, y tiene cara de asustado ahí, no sé qué le pasa. Hay dinosaurios y cosas bien chéveres. La verdad que si no han ido, ha hecho, vale la pena ir. Está lejito y todo, pero... y los que estén en otros estados lejos o no están en Estados Unidos pueden... Yo creo que es hasta más fácil coger un avión y llegan allí. Porque yo tuve que guiar diez horas, más de diez horas por las paradas que uno hace, tuve que guiar hasta allá abajo. Está bien lejos. Está bien, bien lejos, bien lejos. Y que quieras ir y ver los videos que tengo de allá están aquí, mira. Se meten a mi página de YouTube, le dan para atrás y aquí tenemos la parte uno, parte dos y parte tres de cuando finalmente llegamos al arca. Yo creo que aquí pueden ver un poquito de cómo se ve a la parte afuera del arca, miren. es una cosa impresionante. Estamos entrando aquí al arca señoras y señores, esto es increíble. Miren qué grande ese arca, miren qué grande. Y después tú sigues caminando por ahí, te encuentras en un jardín, entras y subes por una rampa. Luego que entra la familia no es... Voy a darle para adelante porque yo no quiero que sea un spoiler pero si ustedes quieren ir, solamente un ejemplo. Ahí tienen como el ejemplo de cómo es el arca por dentro. Ahora quiero mostrar todo porque yo sé que alguien de ustedes para querer ir tienen eventos de concierto también, como por ejemplo aquí ven. O sea, ya fue una banda y tienen como un centro de convención ahí dentro. Tienen un estadio ahí, una tarima un chévere y tienen música en vivo y todo eso. están ahí para los que quieren comprar... Los cantantes que estaban ahí estaban... o saludarlos, simplemente saludarlos. Ya nadie vende CD, yo dije que CD. Antes firmaban CD, ya nadie firma CD y esos viejos ahora te dicen búscame las redes sociales. Hasta aquí los dejamos por ahora. Yo no sé qué hacían ahí, no me acuerdo bien, pero CD no eran. CD, CD. Yo le dije CD a un nene mío tiene 14. CD, ¿qué es eso? ¿Qué significa CD? Ay, Dios mío, qué risa. Aquí tienes oportunidad de beber animales, acercarte a los canguros también. Tocando el canguro. La verdad que sí. La verdad que si quieren ver este video completo pueden entrar y verlo con calma. Tengo tres videos. Tengo tres videos de... yo desde que salí de aquí de casa. Hicimos blog de camino para allá, las paradas que hicimos. en el museo de la creación hicimos, grabamos también y una experiencia bien bonita. Mira la camisa aquí, una señorita. Se llama Art Encounter, ¿verdad? Y tienen que ir y tener esa experiencia, ¿verdad que sí? Bueno, mi gente, yo los dejo aquí con esta. Bendiciones a todos. Gracias. y bueno, ustedes opinen sobre lo del diluvio que ustedes creen que realmente pasó, si fue regional o si fue mundial, ¿verdad? Esto es una conversación y unos argumentos sanos, tranquilos, sin nada de que traiga discordia ni división ni nada de eso. No tiene nada que ver con salvación ni nada de esto. Nada. Bendiciones a todos y hasta la próxima. Quiero mucho. Gracias.